Lamentable esta información, una protesta y una marcha que se había desarrollado de manera pacífica durante toda la tarde por parte de los damnificados del sector 4 de Samaria. Terminó en una trifulca cuando varias damas se agarraron a los golpes al regreso de esta marcha en los predios del hotel donde ellos se encuentran hospedados desde que fueron sacados de su residencia por parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Escuchemos parte del ambiente que se registraba hace pocas horas cuando estas mujeres, supuestamente con rivalidades que vienen de mucho atrás, entonces quedaron enfrentadas frente a la vía en Calidonia. Escuchemos. Sí, 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 sí. Como ven en sus imágenes de nuestro compañero Armando Mitre, vemos específicamente cuando las unidades de la Policía Nacional acuden al lugar al llamado de la tripulsa que se estaba dando y procedieron con la detención de varias de estas mujeres. Alrededor de cuatro mujeres fueron detenidas y llevadas ante las autoridades competentes. Sin embargo, dentro de esta, antes que se diera esta pelea, los residentes del área de Samaria que fueron sacados de su residencia señalaban que están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades y que hasta el sol no han recibido algo concreto con respecto al lugar donde ellos vayan a residir y temen que los tome el mes de diciembre. Entonces en estos hoteles sin un hogar y sin un lugar digno en donde pasar el resto de sus vidas. Escuchemos partes de las declaraciones que se daban previo a la pelea que ustedes están viendo en pantallas. Aquí ha habido tres monstruos. Primero el IDAM, que las tuberías colapsaron. Vino Sinaprot y el MIBI y tapó la situación. Nos sacaron de nuestras viviendas, nos demolieron las viviendas, montaron el pánico en la comunidad que toda la loma se iba a venir abajo. Y a la fecha no tenemos una respuesta. Recordemos que fueron alrededor de 60 familias las que fueron sacadas del área de Samaria, sector 4, en donde se derribaron sus viviendas. Y el Ministerio de Vivienda les está dando un apoyo de 50 mil dólares para adquirir una nueva residencia. Pero según estos afectados, eso no es suficiente para tener una vivienda digna. lamentable la situación que se dio después, esta trifulca entre estas mujeres, donde incluso una terminó con el rostro cortado.